¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para este magnífico canal que se llama Ángel Art 2002. Y se preguntarán, ¿qué va a haber de nuevo en este vídeo? Y hoy les traigo una sorpresa, ¿vale? Un unboxing. Ya sé que he sacado muchos unboxings o más que nada materiales de dibujo. Este también es un material, pero de dibujo sí, ¿vale? Pero no dibujo tradicional, sino dibujo digital, ¿vale? Y que les traigo. Les traigo esta caja, ¿vale? Esta caja, ¿qué tendrá esta caja misteriosa? De este tamaño. Se preguntarán, ¿qué será? Vale, perdón por el sonido que se acaba de escuchar, es mi teléfono. ¿Qué tendrá aquí adentro? Se preguntarán. Yo también me pregunto, ¿qué será? Bueno, yo sí sé, siendo sinceros. Es una cosa que yo siempre he querido tener, ¿vale? Yo ya tenía una antes, pero digamos que quería tener una nueva para diseñar más que nada animación. Para mí, para mi gusto, obviamente. Y también para el arte digital, ya saben que habrá aquí. Sí, chicos. Aquí adentro hay una tableta digital, pero no es una simple tableta digital. Sabemos que hay infinidad de marcas, infinidad de estilos de tabletas gráficas. Vale, yo ya tenía una tableta gráfica, pero no era con pantalla. Y esta es con pantalla. Y se preguntarán, ¿de qué marca es? ¿Wacom? ¿Huyang? Bueno, sí, es una Huyang, ¿vale? Es una Huyang Canvas Pro 12, ¿vale? La adquirí en Mercado Libre, obviamente, a un buen precio, siendo sinceros. No es por el buen fin, no, 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 no. La adquirí muchísimo más antes, ¿vale? Por mi cumpleaños, más o menos por septiembre. Entonces, vamos a pasar a su unboxing. Vale, antes de pasar con el unboxing, se preguntarán, ¿cuánto me costó? Bueno, me costó $4,643 pesos. Siendo sinceros, fue un buen precio porque actualmente lo he visto en el mercado a $5,000, $4,000 igual como yo lo compré. Pero la compré a un buen precio. Y, bueno, el vendedor fue en la misma marca, Huyang. Ahora sí, vamos a empezar con el unboxing. Vale, ya estamos aquí en el unboxing. Vamos a empezar a abrir esta tableta gráfica Huyang Canvas Pro 12. Bueno, ¿dónde se abre? Se abre de este lado, ¿vale? Es como una pestañita. Vamos a jalar y, bueno, aquí nos aparece, ¿no? Como tal la tableta. Un pequeño diseño, una tipografía que nos, bueno, dice Crate. Y lo demás, Crate a different, aquí dice, es que nada, aquí nos dice el código de barras. A ver si, si me deja, ahí está. Este parece el código de barras, el modelo y, bueno, la versión, ¿no? Ahorita aquí está, es del 2020, según. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a sacar, ¿vale? Esta caja. La pasamos al otro lado. Y aquí está. La Huyang Canvas Pro 12 Crate Pen Display. Canvas Make Your Canvas Pullless. Aquí nos dice. Los tiene un diseñito de un camaleón, ¿vale? Y, bueno, vamos a abrirlo, ¿vale? Yo ya lo había abierto desde antes para ver si me había llegado bien el paquete, lo que había pedido. Y, sí, me llegó bien, perfecto. Todo lo que había pedido, todo llegó bien. Ahora, aquí nos viene, pues, como unas estampitas que dicen Huyang, acá, de este lado. Y, bueno, yo la abrí, ¿vale? En la parte trasera, si se dan cuenta, nos vienen las especificaciones, ¿vale? Los códigos QR, ¿vale? Aquí nos dice Made in China, ¿vale? Está hecho en China. Y, bueno, vamos ahora sí a abrirlo. ¿Vale? Se abre así. Esta es la tapa. ¿Vale? Esta es como una espumita. Bastante bonita. Vamos a pasar ahora para acá. Acá nos parece un folletito que dice Thank you for show, por escogernos Huyang, ¿vale? Aquí nos parece. Nos parece también varios códigos QR, ¿vale? Como en Facebook, Twitter, Instagram y en su página oficial. Vale, aquí nos parece la tableta, ¿vale? La tuve que abrir, ¿vale? Es un plastiquito que nos viene de protector, ¿vale? De este lado la ponemos. Vale, la tapita esta es como un cartón o cartulina negra. Y nos parecen estas cosas, ¿vale? Lo que es el pen de Huyang, ¿vale? Los viene. Los viene también. A ver si lo puedo sacar. ¿Vale? Este es un pañuelito para limpiar, pues, la tableta cuando esté llena de polvo y así. Este circulito que ven aquí al fondo es para descargar los drivers, ¿vale? De esta tableta. Y atrás, pues, viene el manual. En este, bueno, yo como lo pedí en Mercado Libre, no me viene ni el soporte, ni me viene un guante para arte digital. ¿Vale? No me preocupo por esas dos cosas porque ahorita van a ver a continuación en el video qué es lo que hice con eso. Vale, aquí nos vienen los cables de la tableta. Nos viene esta donita que es para un soporte de la pluma digital con sus repuestos de la pluma. Esta cosita que ven aquí adentro es para quitar, pues, el que tiene la pluma y poner un nuevo repuesto. ¿Vale? Y me encanta que venga con un soporte para la pluma. Muy bueno. Vale, de este lado viene lo que es el cargador. Dependerá de cada país de donde vengan es diferente el modelo. En este caso, aquí en México, es así. Y se pone, pues, acá. Listo, ya está conectado. Para quitarlo, pues, aquí presionas donde dice Push, ¿vale? Aquí dice Push. Lo presionas y, bueno, sale. Y es todo lo que viene de la tableta. ¿Vale? Como se pueden dar cuenta, ya está vacío la caja. Y, bueno, voy a poner en su lugar, pues, esto. Y, pues, la tapa. Vale, como se pueden dar cuenta, no viene ni soporte ni guante. Pero si ven varios videos en YouTube de este modelo, de esta tableta, pues, sí va a aparecer el soporte y el guante. Y es porque Push se comunica con los youtubers para que ofrezcan este producto. En este caso, yo no se contactó ni conmigo Kuyon ni nada. Yo lo compré por mi parte. Que es bastante bien. O sea, no quería esperar ni el soporte ni el guante. Ya que yo ya tengo cómo sustituirlos los de la marca de Kuyon. Y ahorita van a ver lo que hice. Vale, como ya lo había dicho, aquí tenemos el soporte de la marca Miniso. Y, pues, el guante que antes tenía. Entonces, ya está completo, digamos que, para mi tableta nueva. Ahora, vamos a abrir la tableta. A ver de cuántas pulgadas son. Obviamente que es de 12. Como dice su nombre, Canvas Pro 12. Si dice otro número, es el tamaño de las pulgadas. Muy bien. Quitamos el plastiquito y aquí está. Ahí yo me veo. Aquí está el plastiquito que dice que hay que quitarlo con cuidado, ¿vale? Antes de usarlo. Y, bueno, nos vienen los siguientes botones. Estos botones, luego los llamamos atajos, ¿vale? Menos el de arriba. El de arriba es para prender y apagar. Estos los podemos nosotros configurar mediante la página oficial de Kuyon, ¿vale? A la hora de descargar los drivers. Este lo podemos configurar como si fuera para el zoom y los demás, ¿vale? Estos son los famosos atajos. Es de color plata de atrás. Hay de varios colores. He visto morado, verde, hasta negro, ¿vale? Pero yo adquirí este, que es plateado. Y aquí también nos parece, pues, el código de barras, ¿no? El modelo. Aquí dice Creative Pen Display, ¿vale? Cuando es display, es, pues, literal, ¿no? Pantalla. Entonces, bueno, vamos ahorita a prenderla y a montarla. Vamos a abrir también lo que es el soporte de la marca Miniso. Como les dije, costó $249,90. Y, bueno, igual se abren como así de pestañita. Lo abrimos. Sacamos el plastiquito, ¿vale? Aquí viene un plastiquito, como se puede dar cuenta, es la caja. Lo sacamos de la bolsa, ¿vale? Y es de metal, ¿vale? Como les digo, ya lo había probado. Es de metal. Y, bueno, se preguntarán, ¿cómo lo haces para que tenga diferentes inclinaciones? Bueno, se abre así, puede llegar a un máximo, corto, largo y así, ¿no? Este es el máximo. Este es el máximo. Lo ponemos aquí abajo. Como se pueden dar cuenta, se alzan estas dos patitas. Y atrás tienen otras dos patitas. Y esas son para ponerlas en estos huequitos para diferentes tipos de ángulos. Yo les recomiendo, si tienen la misma tableta que yo, otra distinta, que lo pongan en el segundo. Es, ya dependerá de cada quien de ustedes, pero esa es mi comodidad. ¿Vale? Y sí es bastante buena. Ya quedó, ¿vale? Es firme, como se pueden dar cuenta. Estoy haciendo mucha fuerza. Y sí, es firme. Vale, la vamos a acomodar aquí en el soporte. Como se pueden dar cuenta, sí funciona. Y vamos a abrir los cables, ¿no? Vale, aquí están los cables. Tienen una sensación muy buena. Se siente bien. También los materiales de la tableta son muy buenos. Ah, ok. Aquí tiene como esto de velcro. Para mantenerlos dobladitos. Y bueno, aquí nos parece. Este es el cable que va conectado hacia la tableta. Este es un HDMI que va conectado a nuestra computadora, laptop o Mac. Creo que la MacBook Air no tiene como tal HDMI. Así que tendrán que comprar un adaptador para esa. En esta es una USB, también va conectada a la Mac o a la laptop o a su PC. Este que ven aquí, este va conectado al muestro cargador, más bien, o muestro corriente. Más que nada. Este va conectado a este. ¿Cómo sabemos cuando ya está bien conectado? Hay una flechita que nos aparece aquí y aquí. Vamos a meterlo. Estoy tratando de meterlo. Y es flechita con flechita. Como se pueden dar cuenta, ahí está. Ya está bien conectado. Y así son los cables. Ahora vamos a abrir. Vale, lo voy a pasar para acá. Esta bolsita la guardamos. Vamos a abrir, pues, la pluma. Igual viene en una bolsita como que de celofán. No salen. Entonces, poco a poco. Listo, ya sale. Aquí, como se pueden dar cuenta, así es la pluma. De la de Fusion Canvas Pro 12. Vale, tiene una buena sensación, un buen agarre. Estos botones que pueden ver, son como los de un ratón, de un mouse. Vale, estos se pueden configurar. Digamos, este es para... Puedo configurarlo para borrar. Y el otro no sepa de regresar el trazo. Depende de cada quien que haga su configuración. Y tiene una buena sensación. Como se pueden dar cuenta. Tengo otro, que es de mi tableta pasada. Y sí tiene también una buena sensación. Pero este tiene diferentes tipos de materiales. En lo que es el agarre es como de goma, de plástico. Y de atrás es de plástico completo. Ajá. Como se pueden escuchar. Entonces, sí, es bastante bueno. Y la punta es bastante puntiaguda, ahora sí, literal. Y bueno, es muy bueno, este... Una buena pluma. Vale, lo vamos a poner aquí. Vale, vamos a abrir lo que es el manual. El pañuelito. Y pues, a donde hay que instalar los drivers. Hola, este es el pañuelito. Vale, yo no lo voy a abrir. Viene en una bolsita. Este, aquí vienen los drivers. Vale, es como un diseño de un disco, si se pueden dar cuenta. Aquí nos dice... Producto de información. User information. Duler information, ¿no? En varios idiomas. Aquí nos dice, para descargar los drivers. A donde hay que irnos. En varios... O más bien, en diferentes idiomas. Eso es bastante bueno. Y aquí nos parece, pues, la guía, ¿no? La guía rápida. De cómo instalarlo y todo. En varios, obviamente, que también idiomas. Creo que el que sería nada más sería el de inglés. De que se entiende un poco mejor. Y va a ir en chino, japonés y así. Y yo creo que también en portugués ahí yo vi por el manual. Entonces, viene también el manual. Y, bueno, eso es todo lo que hay que abrir, pues, de la tableta. Y ahora sí vamos a pasar a la instalación. Vale, se me olvidó decirles, chicos, que antes de ir a instalar los drivers de su laptop a su tablet. Tienen que conectarla antes a la corriente. Como les dije, nos vienen los cables. Hay que conectar este cable a la corriente. Entonces, van a ver cómo lo hago. Vale, aquí tengo yo lo que es mi corriente. Lo que pueden ver aquí. Y lo voy a conectar. Listo, ya está conectado, chicos. Si se pueden dar cuenta, ahí ya lo conecté. Y los demás cables que tenemos aquí van conectados a lo que es la tableta y a la PC o Mac o este laptop que tenga. Vale, esta va conectada. Bueno, este cable que ven aquí. Ahí está. Va conectado a lo que es la tableta. Vale, que aquí va. A ver si pueden ver ustedes cómo lo conecto. A ver, permítanme tantito, chicos. Déjenme ponerlos en un buen lugar. Ahí está. Listo. Ahí está conectado. Y los que no sobran van conectados, pues, a la laptop. Bueno, en mi caso, mi laptop, ¿vale? Que es el de la USB y el de HDMI. Vale, estas van conectadas, como les digo, a nuestra laptop. Vale, ahorita las voy a conectar. Entonces, permítanme tantito. Vale, luego vamos a entrar a lo que es la página de Huyon. Este, ahora sí que guión. Bueno, no es guión, es como diagonal. Descargas o download. Vale, y esta es la página oficial, ¿vale? A donde nos viene nuestro folletito. A la hora de comprar, aquí nos dice que vayamos a esa página. ¿Vale? Si lo podemos enfocar. Permítanme tantito. Enfoca. Enfoca. No enfoca. Ahí dice, ¿vale? Perdón si tiembla mucho la cámara. No estoy en una buena posición. Aquí nos dice driver y manual, ¿vale? O los drivers y los manuales. Aquí abajo nos dice que pongamos nuestro modelo. En este caso se llama Huyon Canvas 12 o Pro 12. Así que ponemos Huyon Canvas Pro 12. Vale, ya se instaló. Como se pueden dar cuenta, lo tenía en archivo zip. Y pues lo extraí y ya le di los permisos. Ahora nos parece aquí que estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con el contenido del usuario. Y le damos ahorita a lo que es instalar a OR. Vale, aquí nos dice instalando Huyon Tablet. Lleva 98%. Como se pueden dar cuenta, es rápido. Vale, ya llegó al 100. Y vamos a esperar qué es lo que pasa. Bueno, creo que después ya de instalar como tal los drivers, ya podemos prender ahorita lo que es nuestra tableta. Vale, aquí ya la prendí. Como se pueden dar cuenta. Ya está configurada. Bastante bien, ¿eh? Ok, perdón si no ustedes no ven. Aquí estoy viendo cómo hacerla. Ahorita llevamos aquí ya la pluma. Como se pueden dar cuenta. Pero vamos a quitar algo que tanto yo había esperado. Y que ya sé que es satisfactorio para muchas personas. Cuando compramos cosas nuevas y así se hacen que vengan con plástico, con cosas digitales. Pues quitar como tal el plástico. Vale, entonces me van a acompañar en esta experiencia. Me voy a callar para que escuchen. Vale, ya quedó. Ahora se ha configurado bien mi tableta. Pero como se pueden dar cuenta, hay un gran desorden aquí. En mi escritorio. Entonces ahorita voy a arreglarlo. Vale, me supongo que ahorita voy a abrir la aplicación de Photoshop para probarla. Y les voy a dar pues mis respuestas en test de la tableta. Ahora sí que mi reseña como tal. Cuánto le voy a declarar. Y entonces ahorita nos vemos. Bueno, ya quedó el unboxing, ya quedó la instalación de la tableta Huion Canvas Pro 12. Pero en este video ahora sí que no les voy a decir si se la recomiendo o no. Ya que en el próximo video les voy a decir si se la recomiendo o no. Qué calificación les doy. Y si es bueno comprarse una tableta gráfica con pantalla y sin pantalla. Este video no les fue como tal el unboxing y la instalación de los drivers. Espero que les haya gustado este video. Que le den un like y que me sigan en mi Instagram. Que se los voy a dejar abajo de la descripción. Como también de esta tableta. Si yo no la encuentro en Mercado Libre. A donde yo la encuentre. Y también la página oficial de Huion. A donde vendan sus tabletas. Y a donde instalar sus drivers de esta tableta. O de otra tableta. Ya que parecen de todos los modelos de la marca Huion. Entonces espero que les haya encantado. Y nos vemos a la próxima. Bye.